El 15 de enero de 2007 le dije, Rafael, GLAS no tiene título, yo soy politécnico, todo el mundo me denuncia que GLAS no tiene título, que todo lo que firme es nulo, porque el presidente del Fondo Solidaridad tiene que tener título. Entonces ahí salió corriendo a copiar la tesis. Le dije, ñaño, no puede GLAS tener de intendente de comunicaciones a su tío Ricardo Rivera, que es el primer vaipacero, para que la gente sepa que es vaipacero, es el que contrabandea tráfico internacional de telefonía. Es el primer vaipacero del país, tiene decenas de denuncias, el ratón cuidando el queso, él va a ser el juez de las propias denuncias. Pero entonces esto que usted está recibiendo parece grave, ¿verdad? ¿Por qué lo digo, Fabricio? Porque se supone entonces que el presidente ha conocido de este asunto, que ha permitido que esto sea lo grave, pues. A Pedro Delgado, la persecución, el hinchamiento mediático, esto no es fortuito, esto es cuál es el billete detrás. Por favor, jóvenes, aprendan, aprendan para no caer de ingenuos. Recuerden, recuerden el evangelio, dice, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Aprendan el medio en el que tenemos que desenvolver los políticos honestos, y en el que ustedes pronto ojalá se tengan que desenvolver cuando tomen la aposta. Cuando llevan un año haciendo pedazos día y noche a un ciudadano como Pedro Delgado, no es fortuito, pues ahí hay billete detrás. Tomé una decisión equivocada y para alcanzar un objetivo académico, cometí una falta que hoy me está costando muy caro. No viene el caso a abundar en los detalles del por qué o bajo qué circunstancias entregó un documento sin valor que me acreditaba, un título que no ostentaba. Mire usted, ¿para qué estudian los jóvenes el bachillerato? Primero, segundo y tercer año de bachillerato. Debería de ser para prepararse para ir a la universidad. Pero ¿qué resulta? Que la malla curricular que decide el Ministerio de Educación no tiene nada que ver con la prueba de ser bachiller que la define otro organismo del Estado, que es la CENESIC. Me parece que es una mala pasada preparar a los jóvenes ecuatorianos y luego cuando van a hacer las pruebas para la universidad, les cambian las preguntas de todo lo que ellos han aprendido durante los tres años de bachillerato en el colegio. Por lo tanto, el Estado tiene que ponerse de acuerdo. Por otro lado, yo me mantengo. Hay que eliminar la prueba de ser bachiller y hay que eliminar la CENESIC. Y hay que eliminar la prueba de ser bachiller porque esto afecta especialmente a las familias más pobres del Ecuador. ¿Por qué? No es verdad que es gratis la prueba de ser bachiller porque como a los jóvenes le enseñan con una malla curricular en el bachillerato distinta a la prueba de ser bachiller, los padres deben de contratar profesores privados para poder nivelar a los alumnos. Los padres universitarios. Correcto. Y eso cuesta dinero. Y las familias pobres no lo tienen. Por supuesto, las familias pobres del Ecuador no lo tienen. Vea lo que pasa. La realidad del Ecuador. 293 mil personas quieren hacer la prueba de ser bachiller. Es decir, quieren ingresar a la universidad. Y no hay más de 70 mil cupos en la universidad. 220 mil ecuatorianos se van a quedar desilusionados sin poder estudiar lo que ellos quieran estudiar en la universidad. Y esos 220 mil como alternativa que tienen. Buscar un empleo. Pero cuando ven que se han perdido 100 mil empleos en el Ecuador, tampoco van a tener empleo. Entonces, ¿qué quiere que hagan los jóvenes? No estudian. No trabajan. Son jóvenes. Muchos de ellos que caminan por las calles con cara de desesperanzado, sin saber qué va a ser de su vida. Y lastimosamente, algunos, no pocos, caen en los vicios, en el consumo de las drogas, caen en el micro narcotráfico también. Por lo tanto, yo prefiero a un joven universitario, escuchando a un profesor, aunque no saque las mejores notas, a tener un joven deambulando por las calles cayendo en vicios que destruyen su vida y las de sus familias. Gracias. Gracias.